Según la publicación de la UNAFUT, estos son los datos históricos que dejó el último partido los Guerreros del Sur. Asociación Deportiva Santos 1, Municipal Pérez de León 4. Primera vez que Pérez de León anota cuatro goles en el estadio Eval Rodríguez. Gabriel Leiva se convirtió en el noveno jugador general en marcar un doblete ante Santos en la historia.